En este siglo donde ya podemos confirmar y percibir los tambores de guerra que mencionó Jonás, los cascos del apocalipsis ya se oyen en el cielo, todos estamos bajo un sentimiento de que algo va a suceder, de que la humanidad ha llegado a su fin, lo sentimos en el espíritu y además para cumplirse las profecías que se necesitan cumplir. En primer lugar, Estados Unidos no aparece en la Biblia, entonces es lógico que si Estados Unidos no aparece en las profecías finales, tenía este imperio, que nunca fue imperio, porque un imperio es una nación que se levanta y derriba a otra nación y establece sus gobiernos en esa nación, cosa que jamás Estados Unidos lo hizo en estos últimos 75 años aproximadamente de su existencia. Siempre entraba una nación, las dejaba, pero nunca ni en Irak dejó un gobierno, ni soldados tampoco para que cuidaran temporalmente, pero no se le puede calificar dentro de la etimología de las palabras como un gobierno imperialista. Bueno, dejemos eso a un lado. El despertar de Rusia en el 2001, se levanta Putin al mando, Rusia ha comenzado su proyecto de reunificar otra vez la antigua Unión Soviética, porque en Ezequiel 38 dice la Biblia que la tierra de Magog, donde es el territorio donde todas las naciones van a unirse en contra de Israel en la Tercera Guerra Mundial, ahí están estas naciones que perdió en el comunismo en 1991 la Unión Soviética, que fueron Kyrgyz, 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 etc., etc., y que Putin las quiere reunir. Si no se levanta Rusia, no podían estas naciones cumplir la profecía de Ezequiel 38. Después tenemos la unión, actualmente, ya estamos más cerquita, hace tres años, de Rusia, Irán, Siria y Turquía para esta invasión final. Ante nuestros ojos, Rusia, Irán, Siria y Turquía se han unido. Esta unión, esta alianza nunca había pasado en la historia. ¿Por qué? Porque están unidas con el mismo pensamiento destruir a la nación de Israel. Tenemos en cuarto lugar el surgimiento del Islam invadiendo Europa con millones de refugiados. Ahorita, solamente escuchemos esto, en Inglaterra hay diez naciones en Inglaterra gobernadas por musulmanes, o sea, los alcaldes, o como le decimos en México, los presidentes municipales, los gobernantes, son musulmanes. Millones en Francia, millones en Alemania, etc., etc., porque la Biblia profetizó hace más de 2.600 años que el gobierno del anticristo iba a ser básicamente un gobierno islámico basado en naciones islámicas, tanto el de África como ahorita Sudán, que se acaba de unir con Irán, y del Medio Oriente. Y finalmente, ¿verdad?, pues las amenazas nucleares de Corea del Norte, el surgimiento de China, Apocalipsis 16, que forma parte de los Reyes del Oriente, y para acabarla con la cereza en el pastel, la redefinición de lo que es el matrimonio, lo que es la familia, la pedofilia que va a autorizar tener relaciones sexuales con los niños. Entonces, Isaías 24, viene la maldición sobre el mundo, porque derribaron, iniciaron a un lado el pacto sempiterno, hicieron a un lado las leyes de Dios, y ahora el ser humano, estamos en el año 2024, se han creído dioses. El Foro Económico Mundial lo acaba de declarar, ya renunció a Klochov, no sé quién va a entrar, que somos dioses, que vamos a fabricar una superraza. En esto, hemos acabado, con la cereza en el pastel. Queríamos más explicaciones, queremos más entendimiento de lo que está pasando, por favor, pedíamos al Espíritu Santo que nos abra el cerebro, y que podamos en la Biblia descubrir los tesoros que Dios tiene guardados para aquellos que tiemen su nombre y que le siguen fielmente hasta el final. Cuando Jesucristo en Mateo 24 escribió, yo iré desde guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, y entonces vendrá el fin, nunca en la historia, más que hasta el siglo XX, por eso la importancia que hemos visto en esta entrevista del siglo XX, los acontecimientos del siglo XX cobran relevancia a la luz de las profecías de los últimos tiempos. Entonces, hasta el siglo XX hay dos guerras mundiales, nación contra nación. Siempre ha habido guerras, revoluciones, etcétera, etcétera, revolución francesa, la revolución mexicana, pero nunca nación contra nación. Entonces, ahí comenzamos a ver que aumentan las guerras, cumpliendo la profecía de Jesucristo, pestis y hambres, siempre ha habido pestes, hambres, terremotos, pero nunca con la convergencia en la que todas estas señales se unieron en el siglo XX. Por ejemplo, terremotos desde 1976, de acuerdo al Departamento Sísmico en Boulder, Colorado, de los temblores, de los terremotos, a partir de 1976, los temblores han aumentado casi un 60-70% en los últimos cuatro o cinco siglos. Entonces, no cabe duda que estamos entrando al tiempo de dolores, y agreguemosle también la apostasía de la Iglesia que se está viviendo actualmente. Josibal pregunta, Pastor Alduzin, ¿puede un cristiano, ahora que usted lo ha estado haciendo ideologías, ¿puede un cristiano apoyar partidos de izquierda, socialistas o comunistas? ¿Cómo lo vería usted, Pastor? Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. Nunca podemos tomar y decir, yo soy neutral. No soy ni de izquierda ni de derecha. Tenemos que llegar al punto de nuestra vida en la que tenemos que definir a qué amo queremos seguir, en qué camino queremos seguir. Todos estos partidos, todas estas filosofías, son contradictorias. Todo lo que es la izquierda es antifamilia, antimatrimonio, a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor del movimiento LGTB, a favor del totalitarismo, a favor de las dictaduras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede un cristiano participar con algo que contradice las mismas escrituras? La guerra contra la familia, contra el esposo, contra el esposo, y contra los niños, y contra los jóvenes, está devastadoramente destruyendo las ideas cristianas con las cuales el cristianismo fue sostenido por los últimos 2.000 años. Dice aquí Kelvin de Nicaragua, ¿qué pasará con la nación de Israel cuando Cristo venga a levantar a su pueblo? Bueno, todos los judíos sobrevivientes van a ser judíos que sobrevivieron. Cuando venga a Jesucristo no va a haber ninguna persona que no haya aceptado a Cristo, porque todos serán destruidos en la Tercera Guerra Mundial y por la intervención de Jesucristo. Todos los que pasen al milenio van a ser personas que recibieron a Cristo, que van a tener hijos durante el milenio, que van a tener que convertirse durante el milenio, etcétera, etcétera. Y vendrá Cristo a establecer, bajando con nosotros y permitiendo que Israel entre al milenio también para formar el reino, el gobierno davídico, el gobierno mesiánico, que Dios prometió a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, a David, a Salomón, a Cristo, a los apóstoles, a los discípulos, a los apóstoles y a la iglesia. Romanos 9, 10 y 11, que Dios no ha acabado con Israel por el amor de Dios, ni tampoco la iglesia va a establecer el reino de Dios. Lo va a establecer Jesucristo cuando Él regrese, como dice Apocalipsis 19, después de las bodas del Cordero. ¿La iglesia verá la Tercera Guerra Mundial o para cuando venga la guerra, dice, ya veremos el rapto, o seremos raptados? Pregunta Macarina, dice, desde Castillo, desde Venezuela. No, el rapto tiene que suceder siete años antes, porque es la profecía de la semana 70 de Daniel, 9, 24 al 27. Entonces, el rapto sucede siete años antes, puede suceder también ocho años antes o nueve años antes, porque la tribulación comienza cuando el anticristo se siente en una mesa con los judíos y les garantice. Ya vimos en una entrevista pasada que el anticristo va a ser el Madí o el califa musulmán que le van a obedecer el mundo islámico para que no ataque a Israel, garantizándole siete años de paz, que va a traicionar. Y la segunda venida de Cristo es el Armagedón. Y ahí nosotros ya no estamos. Siete años antes estamos en el cielo, 1 Corintios 3, del 10 al 12, Romanos 14, 10, 2 Corintios 5, 10, en lo que se conoce como el Tribunal de Cristo, donde mientras está la tribulación, la iglesia está siendo juzgada no por nuestra salvación, porque la salvación no la podemos perder, sino por las obras que hicimos o dejamos de hacer, para que cuando bajemos con Cristo en la segunda venida, ya tengamos asignado a los cristianos las posiciones en las que vamos a ocupar durante el milenio. Muchos van a tener tronos, muchos van a reinar en otras naciones, entonces todo esto se determinará antes de la segunda venida de Jesucristo. ¡Gracias!